Tu hiciste el Queso, Toñito? Tu hiciste el Queso? Tu hiciste el Queso? Aca, un dia? A cuanto cuesta? 20 pesos y 30 y el Queso A 20? No es mala palabra? No, tengo panela tambien Panela? A ver deja verlo Apenas empezaste? Tienes Tengo panela 20 pesos 20 pesos Tengo panela Tengo panela Tengo panela